Bueno, en primer lugar pues estamos muy contentos y agradecidos tanto con la Administración Municipal y especialmente pues con el Consejo Municipal, el que le hayan renovado a Confandi por cinco años más el comodato del inmueble donde actualmente funciona el Centro Cultural de Confandi. De esta manera programas como el Carnaval del Libro, la Sala de Lectura, la biblioteca que cuenta con más de 13.000 ejemplares y los programas para personas con discapacidad se fortalecerán para beneficio no sólo de los cartagüeños sino de todos los Norte Vallecaucanos. Para el año 2017 tenemos un presupuesto muy importante porque queremos renovarlo, queremos modernizarlo, que esté más acorde de las necesidades y de las nuevas tendencias y de lo que requiere hoy nuestra juventud y la comunidad en general. Vamos a crear una nueva sala para la primera infancia, de tal manera pues de que seguimos creciendo y haciendo programas en beneficio de toda la comunidad, no solamente de Cartago sino del Norte del Valle. Tenemos un auditorio y en ese auditorio nos permite a nosotros capacitar en este momento a jóvenes para el programa de los 40.000 empleos, que consiste que uno de los grandes problemas que se tiene a nivel del desempleo para los jóvenes es que no les dan trabajo porque no tienen experiencia y cuando van a una empresa le dicen no tiene experiencia y cómo la van a adquirir si no los vinculan. Entonces mediante este programa nosotros los capacitamos, los cualificamos y los preparamos para que puedan ingresar a una empresa y el gobierno nacional le da al empresario, le paga el salario de ese trabajador durante seis meses si el empresario lo vincula durante un año.